Luciana Fuster sobre los amigos que se besan, si hay un beso es porque hay algo más Luciana Fuster le recordaron una entrevista donde habla sobre los amigos con derecho El reportero le preguntó exactamente si ella ha tenido alguna vez algún amigo cariñoso Sin embargo la ex amiga de Flavio Laos comentó que desde que hay un beso es porque hay algo más Si tú besas a alguien ya es algo más Entonces no hay derechos ahí, no pasa nada, no se puede, está prohibido Amigos con derechos Jamás en la vida me vas a dar un beso con él y decirte no, que es mío Patricio Parodi confirma que está enamorado y que quiere a Luciana Fuster en pleno programa en vivo Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizaron una romántica escena en el reto de actuación de Reventonazo de La Chola Los chicos reality mostraron toda su complicidad durante el sketch de la novela María la del barrio Sin embargo la modelo le consultó si es que ella quería y si estaba enamorado de ella Al principio Patricio Parodi se mostró confundido y hasta dudó en su respuesta Sin embargo confesó que si lo estaba y aunque esto fue parte de un sketch se nota que lo dijo de todo corazón Estos chicos se mueren por gritarle al mundo entero su amor Mientras tanto Luciana Fuster ha posteado justito estos momentos en sus redes sociales Sin embargo Patricio Parodi no ha posteado nada de lo que fue el sketch en el Roberto Navarro ¿Viniste por mí? Sí, vine por ti ¿Y la fiesta? No vine por la fiesta, vine por ti, vine a llevarte de acá Ay, qué tierno eres Andito, tengo una pregunta Lo que quieras ¿Tú me quieres? Sí, obviamente ¿Te has enamorado de mí? Sí, y nos vamos a ir juntos, nos vamos a casar Sí Y nos vamos a ir No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones